Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Frank y los libros. Yo soy Frank y hoy estaremos hablando sobre 50 cosas literarias sobre mí. Hace un tiempo tuve la oportunidad de grabar 50 cosas sobre mí, creo que ya hace un año. Entonces dije hoy que por qué no grabar las 50 cosas literarias sobre mí. Uno, un libro que me marcó para siempre fue 100 años de soledad. Dos, me gusta comer dulces mientras leo. Tres, mi autora favorita es Isabel Allende. Cuatro, he leído 11 libros de Isabel Allende. Cinco, espero leer todos los libros de esta autora. Seis, pienso que la mejor compañía del mundo es un buen café y un libro. Siete, me gusta leer de noche. Ocho, en el verano suelo leer los libros más gruesos de mi librero. Nueve, puedo leer mientras voy en un automóvil. Diez, no me gusta que me interrumpan cuando estoy leyendo un libro. Once, siempre pienso o digo un capítulo más. Doce, me gustaría algún día darle un abrazo a Isabel Allende. Trece, no me encierro con un solo género literario, sino que me gusta darle oportunidades a otros géneros también. Catorce, mi género favorito es la ficción histórica. Quince, cuando leí Don Quijote de la Mancha me sentí muy intelectual. Dieciséis, no he leído a Stephen King porque me da mucho miedo leer sus libros. Diecisiete, me gusta leer desde niña. Dieciocho, mi primer libro fue El Pequeño Nicolás. Diecinueve, mi libro favorito clásico es Jane Elger de Emily Bronte. Veinte, mi crush favorito es Jack de Los Pilares de la Tierra. Veintiuno, mi libro favorito de ficción histórica es Los Pilares de la Tierra de Kent Follett. Veintidós, me gustaría vivir en la Tierra de las Historias del libro de la Tierra de las Historias. Veintitrés, quisiera conocer el personaje de Melquíades de Cien Años de Soledad. Veinticuatro, leo al menos 20 páginas en un día. Veinticinco, el libro más triste que he leído hasta ahora ha sido Cometas en el Cielo. Veintiséis, abandono los libros cuando no me gustan. Veintisiete, tuve alguna vez un blog literario. Veintiocho, me gustaría vivir al menos por un día en Carabao. Veintinueve, creo que he leído aproximadamente 600 libros en mi vida. Treinta, me gustaría algún día escribir un libro. Veintiuno, me enamoré de Isabel Allende por el libro de la Casa de los Espíritus. Veintidós, me han dicho que me voy a volver loca de tanto leer. Veintitrés, cada día me gusta un poco más leer en digital. Veinticuatro, me gustaría hacerme algún tatú que tenga que ver con relación a los libros. Veinticinco, me encantan los libros usados. Veintiséis, antes subrayaba todos los libros, pero ahora no lo hago tanto. Veintisiete, amo el sistema bibliotecario que tiene New York City. Veintiocho, leo para escaparme de la realidad, sin embargo, otras veces leo para encontrarme con ella. Veintinueve, me gustaría tener todos los libros de Isabel Allende. Veinticuarenta, doné una vez el 90% de mi librero cuando tenía que venir a vivir a Estados Unidos. Cuarenta y uno, amo las bibliotecas. Cuarenta y dos, mi carrito de Amazon siempre está lleno de libros. Cuarenta y tres, amo leer en la playa. Me encantaría leer todos los libros que hay en mi librero algún día. Cuarenta y cinco, soy muy buena en la asignatura de literatura desde niña. Cuarenta y seis, cuando estaba en primaria me pasaba el recreo leyendo. Cuarenta y siete, no me gusta prestar mis libros. Cuarenta y ocho, me gustaría trabajar en una biblioteca. Cuarenta y nueve, siempre, siempre, siempre pierdo mis marca páginas. Cincuenta, quisiera leer hasta el último respiro. Muchas gracias por ver este video. La verdad es que disfruté muchísimo hacerlo porque me hizo pensar esas cosas literarias que la verdad me gustan hacer. Déjame en los comentarios algunas cosas literarias que tenga sobre ti. Yo los estaré viendo como siempre. Recuerda que todas mis redes sociales son Fran y los libros. No olvides suscribirte y regalarme un like. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!